Es una gran mentira del anterior delegado. Yo estuve en recorridos, yo creo que unas 32, 35 veces, y la última trama con él. Y me tocó cuando el expresidente Calderón le puso una regañadísima, porque no se aplicó a terminarla en tiempo, delante de mí. O sea, esa cartera se debe haber inaugurado incluso un año antes. Y bueno, pues ahí yo, junto con quien estaba su secretario de ECT, estuvimos en muchísimas ocasiones. Es una gran mentira eso. Él fue duramente, por sus anteriores jefes, cuestionado por la falta de aplicación, porque había el recurso de un felicomiso que estaba constituido desde 2005. El problema no era el recurso, el problema era la aplicación que no se dio para que se terminara. De tal manera que, pues bueno, ya te lo digo porque me consta y en cualquier momento, la verdad es que esa supercartera debió haberse inaugurado antes. Gracias. 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 Gracias.